7 de la mañana con 56 minutos voy a platicarle una cosa nuevamente Zacatecas ha destacado en la primera generación de estudiantes de la Escuela Nacional de Cuadros y es que el pasado lunes la presidencia nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PIL y CADEP informó que por su desempeño académico y constante participación Gamaliel García García, integrante de la delegación Zacatecas ocupó el primer lugar en el cuadro de honor voy a establecer comunicación con este joven estudiante Gamaliel García quien ha recibido esta distinción de la Escuela Nacional de Cuadros Gamaliel, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Francisco, muchas gracias por el espacio agradezco el espacio nuevamente y saludo con gusto a tus radioscuches Bien, pues ¿de qué se trata esto? De entrada platícame, ¿qué es la Escuela Nacional de Cuadros Gamaliel? Bien, pues la Escuela Nacional de Cuadros es un programa de excelencia académica y política que impulsa el Partido Revolucionario Institucional a través de su Instituto de Capacitación y Desarrollo Político con ello se busca que los jóvenes periodistas estemos preparados para servir a nuestro pueblo y que luchemos por la transformación de México Bien, has recibido tú una distinción por ser el primer lugar en el cuadro de honor ¿y esto qué significa Gamaliel? Bueno, pues significa que después de desarrollar diversas actividades dentro del programa como son desde la elaboración de un plan estratégico de seguridad hasta la elaboración de discursos hasta tener contacto directo con la gente pues la escuela selecciona a las personas que tuvieron mejor desempeño académico y pues los coloca en el cuadro de honor ya me ha tocado estar a mí dos veces consecutivas en el primer lugar este cuadro de honor se selecciona mes con mes una vez terminados los módulos del diplomado Bien, hay que destacar que pues los políticos de hoy sobre todo los políticos jóvenes Gamaliel pues están llamados a prepararse a estudiar y sobre todo a ser responsables y sobre todo a dar cuentas fehacientes y transparentes a la sociedad me parece que también esos temas se abordan en la Escuela Nacional de Cuadros Así es como te decía pues abordamos una infinidad de temas que ayudan finalmente a que nosotros como políticos jóvenes tengamos conciencia plena de que a través de la apropiación tenemos que afrontar la política con un profundo sentido ético y de justicia social como lo dijo nuestro presidente y que a nivel nacional Guillermo de Loya estamos subiendo la camiseta y nos hemos quemado las pestañas para lograr la experiencia y pues finalmente unir la academia con la experiencia para poder sacar adelante a nuestro pueblo Bien, no sé si compartas mi opinión Gamaliel pero tengo la impresión de que a la gran mayoría de los jóvenes de México no les interesa mucho la política son unos cuantos destacados como tú pero a la gran generalidad me parece que hay una apatía ¿es correcto? En fin bueno hay hay apatía por un lado los jóvenes piensan que la política es un asunto aburrido es un asunto de personas adultas la verdad es que tenemos que involucrarnos y hacer escuchar nuestra voz la Escuela Nacional de Cuadros del Partido del PRI no solamente convocó a PRIistas convocó a la sociedad en general para que se uniera a la formación política y está desarrollando actualmente también otras actividades como círculos de debate donde pues se inicia un diálogo directo con la ciudadanía yo invito a los jóvenes a que se unan a la política a que manifiesten sus ideas a que también cuando no estén de acuerdo pues se hagan presentes pero que participen en la vida de nuestro de nuestro país es necesario que todos nos involucremos desde los jóvenes hasta los adultos es mejor participar que quedarse callado ¿no? desde el punto de vista joven Gamaliel así es bien platícanos de ti eres estudiante ya estás egresado ¿de dónde eres originario? yo soy originario de Jocaliente Zacatecas soy licenciado en Derecho tengo una maestría en impuestos y desde mi partido he trabajado por el cumplimiento cabal de la legalidad no solo en estos partidistas sino en materia electoral actualmente soy subsecretario jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI perfecto pues yo te felicito por este logro Gamaliel García muchas gracias por compartir con nosotros este importante logro haber obtenido el primer lugar en el cuadro de honor de la Escuela Nacional de Cuadros algo que quieras agregar y si me permites antes de concluir quiero agradecer al profesor Juan Carlos Gonzalo Martínez presidente del Comité Directivo Estatal del PRI todo su apoyo hacia este proyecto sabemos que tiene un gran compromiso con los jóvenes políticos y también a la maestra en ciencias para la Guadalupe Martínez Delgado presidente de ICADEP y de Zacatecas por su incondicional respaldo muchas gracias por el espacio gracias Gamaliel felicidades hasta luego que estés bien